Este es un gran Pokémon para iniciar la batalla, ya que puede obligar al oponente a cambiar de Pokémon, debido a la bajada de ataque de plancha, además si el enemigo no cambia de Pokémon, su Pokémon poco a poco no tendrá nada de daño, por cierto lo llevo con chispazos pero se debe llevar con Energibola de preferencia, además que olvidé mencionar que lo llevamos para contrarrestar a los Electrode. Estamos llevando a Electrode para poder contrarrestar a los Pokémon de tipo Agua y Roca, como lo serían Lantur, Graveler y Golem de Alola, obviamente con el movimiento de Energibola, pero eso no quita mérito a Voltio Cruel, que es un ataque cargado bastante equilibrado. Estamos llevando a Golem para contrarrestar a los Pokémon de tipo Volador y Bicho, como son Emolga y Galvantula, con cargados bastante buenos, ya que Pedraga le pega neutral a casi todos los Pokémon que nos saquen. Y comenzamos con las partidas, aquí vamos. Ok, Galvantula contra Toge de Maru, vamos a ver que tal nos va, hacen un cambiazo y nos sacan a Sextraica, interesante con el movimiento de tipo Fuego. Lanzamos el plancha, vamos a ver que decide nuestro oponente. Y plancha que entra, plancha que... Ya nos bajamos al oponente a puros básicos. Escudamos para poder farmearnos a Sextraica. Nos sacan el Nitrocarga, se los dije. Nos farmeamos a Sextraica, vuelve con Toge de Maru para recibir otro planchazo. Planchazo que lanzamos, planchazo que no conecta porque el oponente usa su escudo, pero el ataque sí o sí se va a bajar. Ahí el oponente lanza un cargado, vamos a ver de qué se trata. Vuelte o cruel, recordemos que ya tiene el ataque bajado, es por eso que lo dejamos entrar. Este se ha bajado las estadísticas. Lanzamos otra plancha para ver qué sucede. Plancha que también escudan, ya el oponente está como muy muy bajo al ataque. Y lanza un cargado. Nosotros vamos a dejar pasar esto ya que no vale escudar un Pokémon con tan poca poca vida, como lo que teníamos. Sacamos a nuestro Golem. Cargó que está a punto de entrar. ¿Le dejamos entrar o no? Parece que no. Y nos cambian a Raichu. Hay que tener un poco de cuidado con Raichu ya que puede tener el ataque de demolición. Lanzamos nuestro Volte o Cruel y Volte o Cruel que impacta. Sacamos a Electrode para poder sacarnos el debuff de Volte o Cruel. Nos sacan con otro Volte o Cruel, pero recordemos que Electrode es muy tanque con los ataques de tipo eléctrico. Nos aguanta muy muy bien. Nosotros vamos a cargar nuestro propio Volte o Cruel. Lanzamos y impactamos, bajando nosotros nuestro propio defensa. Volte o Cruel que lanzamos otra vez. Ya para acabar con el último Pokémon de nuestro oponente. Volte o Cruel que impacta. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos a ver qué tal nos va. Ok. Siguiente partida. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Y nos sacan un Electabuzz. Vale, Galvántula versus Electabuzz. O sea, muy bien. Empezamos a atacar bastante rápido. Y nos hacen un cambiazo justo cuando lanzamos el Plancha. Veamos qué tiene nuestro oponente. Es un Golem... No, perdón. Un... ¡Ah! Que me confundo. Un Graveler. Estamos en peligro. Cargamos mucha energía. Y podemos resistir los ataques de tipo Tierra de Graveler. Así que normal. Nos sacan un Rayo que aguantamos bastante también el tipo Eléctrico. Lanzamos nuestra Energibola. Energibola, ¿qué? ¡Escuda! Vale. Y ahora vamos... Perdón. Lanzamos el Voltio Cruel. Ahora sí, lanzamos la Energibola. Recordemos que Energibola es súper eficaz contra los tipos Roca y lo debajo toda la vida. Nuestro oponente que está llevando el Raychukon, el básico de encanto. Nos está bajando vida a mero encanto. Nos está encantando. Que queremos hacer el cambio agresivo, pero no nos sale. ¿Qué vamos a elegir ahora? Cambiamos a Golem. Vale, vale, vale. Nos van a nacer un cargado. Nosotros escudamos con miedo de que sea Demolición. Pero es... Puño Trueno, al parecer. Nos hacen otro cambiazo. Vamos a ver de qué Pokémon se trata esta vez. Electabuzz. Vale. Electabuzz que va a lanzar un cargado. Vamos a ver qué nosotros hacemos. Escudamos el Trueno. Muy bien. Vamos a ver si les lanzamos un cargado o no. Farmeamos un poquito de más. Ah, vale. Nos los queremos farmear completamente al Electabuzz. Vamos a ver qué nos recibimos con este cargado. Otro Trueno. Vale. Y nos lo farmeamos completamente. Tenemos casi dos planchas. Primera plancha que vamos a ver si impacta o no impacta. Plancha que impacta. Ya está. Se acabó. Y tenemos otra más, por si acaso. Seguimos con las partidas. Vamos a ver qué nos sacan ahora. Galvantula versus Raichu. Vamos a ver con qué básico lo está llevando. Lo lleva con... Vale. Creo que lo lleva con Impactrueno. Que nos gana en la prioridad. Nosotros escudamos porque nosotros queremos atacar con nuestra plancha. Volteo Cruel que no impacta porque escudamos bastante bien. Sacamos la plancha. Vamos a ver si impacta. El oponente escuda. Vale. Y bajamos el ataque. Vamos a ver si esta vez ganamos la prioridad y perdemos prioridad de ataque. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dejamos pasar el Volteo Cruel. Vale. Y nosotros metemos la plancha. Recordemos que su ataque está bajado. Por eso que su Volteo Cruel no fue tan fuerte, por así decirlo. Nos sacan a Manectric. Y hacen un cambio agresivo a Golem. Nosotros nos damos cuenta y cambiamos directamente a Electrode, su counter natural. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pedrada. Pedrada que es resistida por el tipo planta. Vamos a ver que si cargamos bastante o cargamos poco. Vamos a ver su escudo ahora. Nada. Lo dejamos pasar. Impresionante. Ok. Vamos por el Volteo Cruel. Volteo Cruel que cargamos. Volteo Cruel que... El oponente deja pasar. Arsius mío. Segundo Volteo Cruel. Ahí va. El oponente también deja pasar ese Volteo Cruel. Nosotros vamos a ver si llegamos a un tercer Volteo Cruel. Y si llegamos a un tercer Volteo Cruel. Madre mía. Volteo Cruel que escudo a nuestro oponente. Ya nuestro Pokémon ya no nos sirve. Así que hay que dejarlo morir. Obviamente vamos a sacar a Golem. Creo. No sé. Puede ser. Golem. Y cambiamos directamente a Galvantula para recibir al cargado. Y sí nos salió el cambio. Porque... El cargado que iba directamente a Golem fue a un Pokémon que no tenía vida. Perfecto. Tenemos a Golem con su vida completa. Viene otro cargado. Vamos a escudarlo. Spirotecnia que escudamos. Perfecto. Y vamos por Pedrada. Pedrada que me confunde un poco y... Bueno, dejé pasar un poco de básicos. Perfecto. Victoria para Victoria. Pasamos al siguiente ataque. Combate. ¿Cómo se diga? Perfecto. Vamos a ver qué tal nos va acá. Ok. Hacemos cambio a Electrode. Sabiendo que es el counter natural de... Pokémon tipo Roca. Vamos a dejar pasar el cargado. Obvio que... Ah no. Que lo guardamos. Vale. Un poco extraño. Recordemos que Planta resiste Roca. Así que eso no era necesario. Llevamos por el Obulto Cruel. Pero... Nuestro oponente se nos adelanta. Pedrada que impacta. Volteo Cruel que lanzamos. Vamos a ver si impacta o no impacta este Volteo Cruel. Escudo al oponente. Vamos por la Energibola. Bueno acá este chicos. Este os comento que... Mi hermana me hizo cosquillas. Y bueno este... Se podría decir que perdí bastantes básicos. Que mi cargado creo que no impactó. Además aquí estoy con desventaja. Porque no tengo escudos. Mi oponente tiene un montón de energía. Porque... Quería defenderme de las cosquillas de mi hermana. Así que nada. Vamos a estar perdiendo esta partida. Solo vamos a terminar de narrar esto por cierto. Que nomás quería mencionarles de que este equipo no es malo. Simplemente que no quería cortar las partidas. Ya que estas son partidas de corrida. Ahí me rindo porque como os mencioné ya tenía demasiada desventaja. Me rindo y pasamos ya a la siguiente partida. Ah y algo más. Un consejo. Si vas a estar jugando en batallas de PvP. Recordad no tener a alguien que les haga cosquillas. Tenemos a Galvantuna contra Raichu. Vamos a ver que tal nos va. Que llegó el básico de encanto. Es un dolor para Galvantuna. Y para cualquier Pokémon la verdad. Vamos a ver como le impactamos a esta plancha. Plancha que entra. Si entra. Perfecto. Podemos farmearnos al Raichu. Ya teniendo un pelito para el plancha. Y... Rayos. Tenemos que escudar. Demolición. Que escudamos. Antes de que nos haga más daño nuestro Galvantula. Sacamos el Galvantula. Y metemos el Electrode para terminar de farmearnos el Raichu. Nos sacan a su propio Electrode. ¿Qué está pasando aquí? Un poco raro la verdad. Vale. Vamos a ver que nos hace su ataque cargado. Y se trata de... ¡Volteo Cruel! Nosotros vamos por nuestro propio Volteo Cruel. Ahí va. Cargamos y... Veamos si impacta. Volteo Cruel que no impacta. Pero ahí se viene el siguiente Volteo Cruel. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Impactará? ¿O escudará? ¡Impacta! Vamos a ver si llegamos a un tercero. ¡Y si llegamos, gente! ¡Claro que sí! Tercer Volteo Cruel. Hacemos el cambio para quitarnos el Debuff. A Golem. Nos sacan Ampharos. Nuestro oponente tiene una ventaja de escudos. Pero nosotros tenemos a todos nuestros Pokémon vivos. Aunque con poca vida. Pero vivos. Pedrada. Pedrada. ¡Qué impacta! Vamos a ver. Siguiente Pedrada. Pedrada que cargamos. Y Pedrada que... Ok. Se cago un poco de vida. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahí... Va a lanzar su cargado que... Como aún tenemos mucha vida. No pasa nada. Y... Ganamos esta partidaza. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado el video. Si fue así, no les voy a dejar un pedazo de like. Suscríbete si no estás suscrito. Activa la campanita para que si yo te guste el video. Si te guste el video. Si te guste el video. Eso es todo. Sayonara.